Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta aula magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. Para mí, siempre lo digo cuando vuelvo a mi casa, esta es mi casa y, por tanto, pues yo me siento absolutamente satisfecho y enormemente feliz de volver aquí. Y más ahora, en estos momentos en los que, como sabéis, porque la mayoría pertenecéis a la comunidad universitaria, estamos prácticamente de sitio en sitio en esta especie de rulot de campaña electoral en la que estamos. Y, por tanto, pues esto de venir a casa y estar un ratito siempre es estupendo. Bien, como sabéis, lo que vamos a hacer hoy es un pequeño acto de presentación de dos de los programas formativos del Vicerrectorado de Políticas de Formación y Calidad Educativa a través del Centro de Formación y Calidad Manuel Sánchez-Guarner, que sabéis que es quien tiene las competencias de la formación de PDI, de PAS, en este caso vinculadas fundamentalmente a PDI. Son dos planes de formación que prácticamente vienen a ser joyas de la corona desde hace ya tres años y medio, prácticamente cuatro. El primero es el Plan de Impulso al Liderazgo Docente, que, como sabéis, es un programa dirigido fundamentalmente al profesorado de toda nuestra universidad, no solo al Profesorado Nobel, que es otro programa de formación que, afortunadamente, tuvimos la suerte de lanzar la tercera edición hace unos poquitos días. Y, además, esta vez con dos grupos, por tanto, vamos a dar cabida y respuesta a prácticamente todos los profesores y profesoras nobeles o en formación que, de alguna manera, han decidido coger el testigo de la formación. Y, como digo, ahora este Plan de Formación de Impulso al Liderazgo Docente está dirigido a toda la comunidad universitaria y a todo aquel profesor y profesora que quiera, de alguna manera, buscar unas pequeñas herramientas para tener un mejor clima en el aula, para tener un mayor bienestar, para desenvolverse con una mayor seguridad en el aula. Es decir, no se trata, obviamente, en 75 horas, ahora María Jesús entrará en detalle, no se trata en 75 horas de formar profesores o profesoras, se trata simplemente de aportar, de ayudar, de mejorar, de dar una serie de herramientas, una serie de estrategias para tener un mayor impulso a lo que es todo el bienestar. Y un profesor se siente bien en el aula cuando es querido, cuando tiene contacto, cuando establece puentes con sus estudiantes, cuando hay un buen clima, cuando se siente el líder de un grupo, cuando se siente que tiene capacidad de resolver los conflictos, todo este tipo de cuestiones. Y luego está el plan de secundaria que nosotros llamamos, es decir, es el plan dirigido al profesorado de niveles no universitarios, que también es otro de las joyas de la corona, porque en los estatutos de la Universidad de Valencia está ese impulso que la universidad, que la comunidad universitaria, que las mujeres y los hombres de esta universidad capaces de formar, pues tienen para el resto de niveles del sistema educativo. Me lo habréis oído decir muchas veces, la universidad ha vivido demasiado tiempo a espaldas del resto de niveles del sistema educativo, eso es malo, muy malo, y por tanto este plan de alguna manera es un guiño, un pequeño puente de punto de contacto entre lo que es el mundo de la universidad, la formación universitaria, que cada vez afortunadamente es menos esa talalla científica que está ahí en las colinas y que no baja la realidad, afortunadamente ya no es así, y el profesorado de otros niveles del sistema educativo, tanto niveles de secundaria como primaria. Y hablo, y hablo, y hablo. Y lo que, pero bueno, esto es la campaña. Lo que voy a hacer ahora es presentaros a los miembros de la mesa, María Jesús Martínez, ya sabéis que es la directora del Centro de Formación y Calidad Manuel Sánchez-Guarner, de quien dependen los planes de formación. Y a mi derecha está Jaume Fullana, el director general de Política Educativa. Comentaba con Jaume las veces que afortunadamente ya nos hemos encontrado en espacios de colaboración, en espacios de búsqueda, de poner recursos de unos y otros para conseguir objetivos comunes, y por tanto para mí es siempre un placer que venga un representante del Gobierno valenciano, en este caso el director general de Política Educativa, para hacer lo que me parece que debemos hacer todos. Es decir, la educación es una herramienta de esfuerzos compartidos, y qué mejor que compartir la universidad con la administración pública, la administración pública con la universidad. Así que Jaume, gracias, como siempre, por venir. También quiero saludar a la gente de los Cefires, que están ahí, a Elena, a Maribel, no recuerdo todos vuestros nombres, pero también es otro placer. Es decir, es siempre buscar aspectos de colaboración y buscar, de alguna manera, puntos de encuentro para que la formación sea el objetivo común, que perseguimos todos y cada vez lo hagamos mejor. Y dicho esto, yo me callo, doy la palabra a María Jesús, que presentará un poquito con más detalle los planes de formación que hoy inauguramos, obviamente, con una conferencia magistral, como siempre, de un colega de la Universidad de Barcelona, más que colega, un amigo, que es francés Invernón, y que es un referente, como Jaume decía, de todo lo que hace referencia a la innovación, la universidad y la enseñanza. María Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, señor vicerector. Querido Ramón, querido Jaume, profesorado de todos los niveles educativos que hoy estáis en la sala y no me quiero dejar al alumnado de esta facultad que también ha sido invitado a la jornada de esta mañana. Como bien os ha dicho Ramón, mi papel esta mañana, nos hemos distribuido entre Jaume y yo, y mi papel esta mañana es presentar, inaugurar de alguna manera, el PILT, el curso de impulso a liderazgo docente. De tal manera que me vais a permitir introducir dos ideas, muy brevemente, antes de pasar a la organización del curso de esta segunda edición de PILT, que tenemos preparados para todo el profesorado universitario, al que, por cierto, tengo que decir que habéis respondido muy bien, la matrícula ha sido muy satisfactoria, y de hecho siempre nos queda la pena de que quedan listas de espera. Esto nos anima a la vez, el año que viene, a seguir repensando la fórmula, incluso ir lanzando más ediciones, como este año hemos hecho con FIPU. Pero bueno, este es un curso mucho más joven, es la segunda edición, y estamos en ello. Sobre todo, quería resaltar los buenos resultados y la acogida que tiene por parte del profesorado universitario. Bien, esas dos ideas con las que quería presentar y con las que quería justificar la pertinencia del PILT, aunque, como dice Sabina, a veces sobran los motivos, pero aún así mi papel y mi trabajo es justificar el porqué del PILT. Fijaos, me remito a una idea que a mí me parece muy ilustrativa y muy sugerente de Ronald Barnett, cuando dice, vamos a imaginar la universidad. Si yo imagino la universidad, me encuentro con dos escenarios. Por un lado, me encuentro con la universidad que tenemos, y es fascinante leer en estos momentos la universidad que tenemos. Podemos hacer toda una cartografía de epítetos y de calificativos de personas que piensan la universidad. Aquí tenemos la universidad en tiempos líquidos de Bauman, la universidad como herramienta de Kabanach, la universidad virtuosa de Nixon, la universidad sabia de Maxwell, o incluso el muy interesante concepto de la universidad teatral de Parker. En España también tenemos pensadores y pensadoras que interpretan la universidad en estos momentos, desde Michavila con la universidad en crisis, la universidad en la encrucijada de barrio, la universidad cercada de Hernández, Delgado, Gal y Pericay, o la universidad con condiciones de Ripalda. Todos ellos, de alguna manera, definen, como os digo, esa universidad que tenemos. En el otro lado, en el otro escenario, en esa universidad que estamos imaginando, tenemos la universidad que queremos. Ahora que estamos en época electoral, es un periodo especialmente fértil para pensar esa universidad que queremos. Y yo aquí quiero llamar la atención con una idea que conecta con el sentido del PIL, y es que una universidad que queremos, entre otras muchas cosas, es una universidad que dignifique la figura del profesorado universitario. Dicho de otra manera, que distinga al buen profesor, a la buena profesora. Este año, la Universidad de Valencia forma parte de un equipo de trabajo muy ilusionante que ha lanzado la REDU, la Red Española de Docencia Universitaria, y que consiste en la forja del marco del desarrollo profesional del profesorado universitario. Es un proyecto, como os digo, muy ilusionante, que concita a 25 universidades del territorio español y en el que vamos a generar un marco en esta línea. La pregunta es, ¿por qué querríamos? ¿Por qué habríamos de querer un marco en este sentido cuando ahora mismo hay retos más meritorios, sobre todo vinculados, como todos sabéis, el profesorado universitario, especialmente, a la investigación? Bueno, hay muchas respuestas, porque la buena docencia es compleja, es avanzada, requiere conocimiento, requiere experticia, experiencia y preparación, todos lo sabemos. Y es un proceso largo, es un proceso complejo y es un proceso, hay quien dice que inabarcable, obviamente. De tal manera que desde el REDU, desde la red nacional y desde este proyecto de marco de desarrollo, lo que queremos, o lo que quieren y lo que queremos, puesto que en la Universidad de Valencia formamos parte, es revisar de modo crítico la cultura docente, una cultura que hoy por hoy está marcada por cambios cuantitativos, perdón, por cambios, por variables y por datos cuantitativos, pero nosotros queremos apostar por lo cualitativo, en el modo de entender y practicar la docencia. Alinear los programas de desarrollo docente y los sistemas de calidad con una visión estratégica, de nuevo alejada de lo cuantitativo, de dónde deberíamos ir y cómo hacerlo. En tercer lugar, orientar la evaluación del profesorado universitario hacia el reconocimiento y hacia el impulso de lo que tiene verdadero impacto en la calidad de nuestra enseñanza. De nuevo, remito en contra del modelo unilateral y ortodoxo meramente cuantitativo. Y, finalmente, y por último, recoge muy bien la esencia, reivindicar esa docencia como espacio de desarrollo y carrera profesional, articulando visiones definidas de etapas o niveles cualitativos. La palabra cualitativo va a permear este proyecto ilusionante que nos concita a todas las universidades y lo que trata es de incentivar la progresión. La palabra progresión cobra aquí todo su sentido y no la mera acumulación de méritos que las agencias externas nos están, de alguna manera, priorizando. Por tanto, el proyecto que va a durar los próximos años va a identificar criterios, dimensiones, niveles y descriptores y será, por supuesto, lanzado a los organismos pertinentes que hoy por hoy está midiendo el oficio de ser profesor y profesora. Este es el marco en el que se ubica el oficio de ser profesora de excelencia docente y de liderazgo al que nosotros hemos querido llamar este curso y apostamos. El curso que, como bien ha dicho Ramón, consta de 75 horas, aspira a eso, aspira a esos objetivos que os acabo de contar. Y, en este sentido, aprovecho para presentaros que el curso Forma está estructurado, vertebrado, en torno a cinco módulos. Hoy es el módulo inicial, el módulo de la presentación. Lo ha dicho Ramón, tenemos un broche de oro de presentación con la intervención de Francesc Invernon, que va a tener lugar dentro de un momento, al que acompañará el módulo, mejor dicho, seguirá el módulo 2, un módulo de 22 horas que hemos llamado Metodologías Educativas y Evaluación Docente. Aquí contamos con la inauguración o la ponencia inaugural de Bernardino Salinas, con quien ya contamos el año pasado, y su ponencia, cuyo título sugerente es «Mites y certeses, en torno de la cualidad del que fem a les aules cuando diem que enseñem». A esta conferencia la acompañan talleres. El taller de «Es posible una docencia innovadora» de María Dolores Sanzerni, un taller sobre rúbricas, absolutamente necesario por un experto, Rafael García Ross, «Metodologías activas, recursos pedagógicos y tecnológicos», por parte de Carmen Lloret Catalá, y finalmente el «Flip it Learning» y «Metodologías activas en el aula de enseñamiento superior», por parte del profesor Raúl Santiago Campión. A este módulo le sigue el módulo 3, «Habilidades sociocomunicativas y liderazgo docente», hemos querido vincular estos dos temas, rubricados con la ponencia de Enrique Cantón Chirivella, que nos va a sugerir y nos va a enseñar con el título «Competencias personales para el liderazgo docent». Y esta ponencia inaugural va acompañada de los siguientes talleres. El taller de «Habilidades y estrategias comunicativas de entornos docents», del profesor Joan María Senent. El taller de «Coaching en formación superior» de Ángel Martínez Moreno. El taller de «Dinámicas prácticas», me voy pasando del valencià al castellà, disculpadme. Lo tengo escrito en valencià, bueno, como son permitidas y perfectamente admitidas las dos lenguas, me lo permitís, ¿verdad? «Dinámicas prácticas para fomentar la reflexión en el aula» de Anabel Domínguez. «Enseñar davant de cámara», este es un curso que este año lo hemos añadido, de Diego García Fabra, a quien, por cierto, tenemos y nos están filmando. Aprovecho la coyuntura para agradeceros vuestra presencia hoy aquí, por supuesto. Y el taller del autoinforme en la evaluación de la docencia universitaria y la evaluación del programa PILT de la profesora Genoveva Ramos Santana. En la sala hay dos profesores de los que he nombrado, si no me equivoco, y, por supuesto, pues también agradezco su presencia y su compromiso con este programa integral. El módulo 4 tiene que ver, cómo no, con las tecnologías educativas y la innovación docente, el maridaje que se produce entre ambos, maridaje, feliz maridaje. Y la ponencia corre a cargo de un profesor que ya nos visitó el año pasado y queremos que repita, Julio Cabero Almenara, con su proyecto y uno de los temas de interés de la realidad aumentada y la realidad virtual, tecnologías para innovación educativa de la universidad. Como siempre, la ponencia se acompaña de los talleres pertinentes. En este caso, el taller de José Soriano Banaclocha, Aprende en la era digital, Crea el Teuple, Entorno Personal de Aprende Chache. El taller de José David Badía, que también es un fichaje nuevo, que nos parece muy atractivo, con clavos y recursos TIC para la producción y evaluación de continguts en Flipped Teaching. Y, finalmente, el taller de María José Gualiño Guerrero, también está en la sala y también agradezco su presencia, de competencia digital docente y aplicaciones educativas. El plan de liderazgo con el que ya finalizo acabará con un acto de clausura y el broche inicial tiene también su correlato con la presencia de una persona muy significativa en los entornos internacionales, esta vez vinculados a Unesco, y es francés Pedro y García, que cerrará, de alguna manera, con la conferencia La innovación de la enseñanza universitaria, una perspectiva internacional. De nuevo, el PIL comienza, hoy es oficialmente el pistoletazo de salida y esperamos y confiamos y deseamos que satisfaga las expectativas del profesorado que este año ha apostado por esta modalidad formativa. Muchas gracias. Gracias, María Jesús. Seguidamente, como decía, interviene Jaume Fullana, director general de Política Educativa de la Consellería de Educación, Cultura de Esport, Investigación en Cultura y Deportes. Ya lo he dicho antes, vuelvo a reiterarlo, es un placer para la universidad trabajar con la Administración, con la Administración pública. Creo que es absolutamente necesario y creo que la calidad seguramente está en vertebrar esfuerzos compartidos. De manera que, Jaume, para mí, como siempre, un placer. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón, María Jesús, francés, amics y amigues, bon día a tothom. Y gracias, en nombre del conseller, por convidar-nos a este acte inaugural de estas dos acciones formativas. Una de ellas relacionada con el impulso del liderazgo docente y, la otra, la formación de profesorat de niveles no universitaris. Per comenzar, m'agradaria subratllar la importancia de la formación permanent del profesorat. Tot sembla assenyalar que la formación del profesorat es una de las claves para mejorar la cualidad educativa. Y, más aún, en una sociedad de cambios continuos, como la nuestra, donde la formación inicial, en la mayoría de las ocasiones, es superada por nuevas realidades sociales y nuevos enfocamientos didácticos. Bien seguro que, si dispusem de espais de reflexión, de debate y de espais formativos de cualidad como estos, seguro que estaremos mejor situados para saber lo que necesitamos, para saber la escuela que necesitamos. María Jesús ha donado ahí mucha importancia sobre la universidad que queremos y ahora yo hablaré una miqueta de la escuela que necesitamos. Saber la escuela que necesitamos, necesitamos saberlo porque los niños y niñas puedan acceder a los diferentes saberes, para facultar los niños y niñas y adolescentes para aceptar las diferencias, para valorar la diversidad, para estabilizar las relaciones constructivas y igualitarias, para resolver los conflictos de forma pacífica, para participar en la presa de decisiones, al cap de vall, para convertirlos en ciudadanos y ciudadanas lliures, capaces de exigir los seus derechos, y también, ¿por qué no?, capaces también de practicar la defensa de los derechos de los demás. Val a dir, a modo de reconeixement, que en general, els i els docents valencians són professionals que treballen en rigor, són persones apassionades, persones apassionades per l'escola, per l'alumnat, per la llengua, per la renovació pedagògica, per la igualtat entre homes i dones, pel canvi social. Mestres que converteixen la pràctica educativa en font de millora, que aprenen a través de la reflexió, que converteixen la pràctica professional en una ocasió per a la reflexió i la investigació. Mestres que aprenen i resolen, mestres que també resolen i aprenen. Mestres que són exemples clars de lluita i compromís per a una societat culta, democràtica i igualitària. Mestres que qüestionen la realitat i cercen respostes alternatives. En definitiva, mestres valents i compromesos, però també mestres en ocasions carregats de paciència, també ho hem de dir. Estic segur que avui compartim espai amb molts d'aquests docents, però tot i ser il·lusionant l'ofici de mestre, sabem que és una professió que no està lliure de dificultats. Vull aprofitar per atraciadar el reconeixement i el suport d'aquesta conselleria per la vostra tasca i ja per acabar, desitger que aquestes jornades formatives suposen una fita important en el vostre itinerari docent i us agraïs l'esforç personal i professional. De ben segur que seran de gran profit, no sols pels assistents, sinó també pel conjunt de la societat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume, per les teus parles. Jo no vull fer molt llarg aquest acte de presentació dels programes de formació, però sí me vais a permetir que diga un par de par de parles. Digo que no lo vull fer molt llarg i després, a lo millor, quan un no té nada d'escrito, parla més de lo que debiera. Però bé, jo m'he posat aquí en la servilleta un par de coses i sí que vull dir-les. Hi ha tres ideas fundamentales que, de alguna manera, han vertebrado tota la acció política del centro de formació, el vicerrectorado de polítiques de formació i caritat educativa a lo largo de tot aquest temps. i diré tres pilares o quatre, si queréis, quatre pilares bàsics de lo que són les orientacions polítiques, perquè a mi m'agrada fer més política que gestió. Gestió és mover papeles, gestió en formació és mirar i fer plans i plans i plans. I altra cosa és fer política. La política té una direcció, té una brújula i, per tant, a mi, com m'agrada parlar de la NAO, la nostra nave necessita no només que el vent sople les veles, sinó que necessita una brújula para saber a dónde queremos llevar esa nave. En formació, hem querido llevar la nave a estos cuatro aspectos que jo pongo de relieve aquí de manera muy rápida. El primero és esa palabra tan bonita que decía María Jesús de el oficio de enseñar. Me gusta mucho. I hem querido ofrecer a la comunitat universitaria en la medida de nosos recursos y en nosas posibilidades, aquells planes de formación, aquells instrumentos, aquells recursos, aquells actividades que de alguna manera consigan fortalecer en nosa comunitat universitaria este oficio de enseñar. Este oficio de enseñar que passa por invitarte como profesora y como profesor a pensar tu propia práctica. A pensar tu propia práctica. Simplemente és això. Tampoco aspiramos a grandes cosas. No queremos grandes principios pedagógicos. Queremos que tú de alguna forma reflexiones sobre tu propia práctica y tengas al lado una serie de recursos, de instrumentos, de herramientas que te ayuden a que esa reflexión sobre tu propia práctica tenga brújula, tenga dirección, tenga política, tenga objetivo a conseguir. Y hay herramientas que hemos citado como liderazgo, resolución de conflictos, educación emocional, TICS, las herramientas que hoy debemos poner a vuestro servicio para conseguir ese oficio de enseñar. La segunda idea es que este oficio de enseñar podremos conseguirlo no solo con tu esfuerzo, sino con un esfuerzo de la política científica en general y de la sociedad en general, porque hay que revalorizar la docencia. No puede ser ni andamos por buen camino si seguimos absolutamente secuestrados por los índices de impacto de las revistas, por los JCRs, por los exenios de investigación, por este camino no es el bueno. Yo recuerdo que cuando llegué a esta universidad lo que más me gustaba, lo que más ilusión me hacía, incluso más que verme en un libro cuando escribí mi primer libro, que eso a mis papás le hicieron mucha ilusión, a mí la ilusión que más tenía era ir a clase, ir a clase, dar clase, sentirme líder de un grupo al que yo les daba no solo una serie de contenidos sino les transmitía una serie de valores, una serie de filosofía, una serie de cuestiones para navegar por las aguas procelosas de la vida, de la educación. Y eso ahora está en peligro y está en peligro porque las exigencias para la actividad profesional y para la carrera profesional del profesorado son absolutamente inaguantables insoportables y por tanto hay que poner en valor la docencia como sea, hay que ponerla en valor sin desmerecer la investigación, sin desmerecer la transferencia de conocimientos, sin desmerecer la responsabilidad social corporativa de las universidades, pero hay que poner en valor la docencia y de eso se trata en la medida de lo que nosotros podemos que es bien poco ojalá podamos más pues dar ese pequeño impulso a decir mira siéntete por lo menos tú a gusto en tu aula aunque luego no te lo reconozcan lo suficiente, reconoce a ti mismo y a ti misma en un espejo cuando llegues a casa después de una clase la tranquilidad de decir soy profesora, soy profesor, soy maestro, estoy enseñando a mis estudiantes y ojalá consigamos además que eso sea puesto en valor a través de reconocimientos. La tercera idea es las universidades no pueden vivir a espaldas del sistema educativo lo he dicho muchas veces pero la calidad de la educación no está en grandes cosas simplemente está en vertebrar nuestras políticas en ser capaces de mirar a la educación secundaria no sólo cuando tengamos que llenar nuestras aulas de los estudiantes de grado sino de buscar espacios de colaboración entre su profesorado de darles cabida a nuestros proyectos de investigación de trabajar codo con codo por la innovación de crear una cultura de construir una cultura de innovación de una mejora permanente de la calidad y eso no lo podremos hacer si no miramos al profesorado de secundaria y al profesorado de primaria no lo haremos no lo haremos no lo haremos porque tenemos en las universidades una tendencia a entender que nosotros somos una especie de guinda en un sistema educativo y no lo somos somos un miembro más de esa comunidad educativa y así queremos que nos traten y así debemos nosotros de tratarlo y la cuarta idea es que para todo esto también necesitamos el apoyo de la administración nos hemos esforzado yo me he esforzado por establecer puentes es verdad que esos puentes se han establecido es verdad que ahora afortunadamente podemos y tenemos las posibilidades de compartir escenarios comunes pero debemos de profundizar más debemos de ser capaces de economizar recursos de tener porque seguramente nos vamos a poner de acuerdo en el objetivo a conseguir en la dirección a ir por tanto vamos a vamos a sumarnos todos a la tripulación de la tropa vamos a ser todos marineros y entonces llevaremos la nave hacia donde uno quiere llegar y todo esto y a cabo no se puede hacer sin la comunidad universitaria sin los profesores sin las profesoras sin el personal de administración sin los estudiantes sin la gente que compone todo esto que es el sentido de esta universidad y por eso nos hemos esforzado por que esas personas pues se sientan lo mejor tratadas posibles en lo que ha sido nuestros ámbitos de competencia de ahí este plan de formación de ahí el esfuerzo del plan de formación integral para el profesorado nobel de ahí el esfuerzo del plan de formación para los niveles no universitarios de ahí toda la formación continua de ahí la formación continuada de ahí todo lo que hemos intentado los proyectos de innovación de ahí todo lo que hemos intentado poner a vuestro servicio espero poder continuar haciéndolo y no me queda más que agradecer a todas y todas las personas que han hecho posible toda esta aventura y que espero que sigan haciendo lo posible que el barco tenga una política de horizonte final evidentemente a la gente de Sánchez-Guarner que unos graban otros reciben a las personas otros organizan como Luz Carol Diego todas las personas que van por ahí Pedro la gente que está grabando toda la gente el equipo humano que forma el servei de formación permanente y todo lo que es el centro de formación y calidad Manuel Sánchez-Guarner con María Jesús a la cabeza es un placer trabajar con ellos y ellas esto sin duda a todos y todas los profesores que participan en las acciones formativas algunos de esta casa otros de otras universidades como Francesc Julio Cabero y otras personas Raúl Santiago que este año es una de nuestras apuestas más interesantes a todos y todas las administraciones como digo la gente de los CEFIR es que nos ayudan a la gente que nos ha ayudado a diseñar estos planes de formación gente del departamento de didáctica de organización escolar de la asociación de directores porque lo mejor es que alguien rodearte de gente que sabe y así pues no tienes que esforzarte mucho en que las cosas salgan bien salgan bien y todo evidentemente pues para vosotros y vosotras porque sin vosotros ni vosotras pues va a ser imposible ganar el futuro esto es un guiño electoral y es imposible ganar el futuro sin ti por eso nos gusta mucho esto de Amtú porque sin ti es imposible que nosotros podamos hacer nada de manera que gracias por haberos inscrito en estos planes de formación a todas y todas lo que lo habéis hecho y saber que estamos siempre a vuestra disposición gracias Jaume María Jesús buenos días a todos y ya está ya no digo nada más gracias bueno y ahora María Jesús presentará a Frances que como decía pues es el inicio de alguna manera de oro para unas cosas que para nosotros son las joyas de la corona Frances es una persona con las que hemos estado ya compartiendo mucho es un referente como ahora os dirá María Jesús y vale pero sobre todo me dejas que diga que es un amigo ¿no? eso sí vale y sobre todo un amigo así que gracias a todos y todas y yo tengo que incorporarme a otros menesteres ahora así que lo siento gracias gracias no 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 Gracias por ver el video.